A la palabra del Señor Quiero llevarles para iniciar a un texto que hallamos en Josué, el libro de Josué El capítulo 14, Josué capítulo 14 a partir del versículo 6 Y quiero compartir con ustedes un tema que he titulado nuevas fuerzas en Dios Díganme con nuevas fuerzas en Dios Díganlo nuevo, nuevas fuerzas en Dios Amén, amén, amén Muy bien, vamos a Josué capítulo 14 versículo 6 hasta el 13 dice así Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb Hijo de Jefones en Eseo le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea Tocante a ti, a mí y a ti Yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea A reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón Y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Entonces Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti Y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los amaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo hasta hoy Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel Amén Toma tu lugar por favor, toma tu asiento Nuevas fuerzas en Dios Voy a decir algo que yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado O experimentamos o experimentaremos La debilidad en alguna de las áreas de nuestra vida ¿Quién no se ha sentido débil? ¿Quién no se ha sentido sin fuerza? ¿Quién no se ha sentido sin ánimo? Quizá físicamente, quizá emocionalmente o aún espiritualmente ¿Sabes? Hay momentos, hay épocas, hay temporadas Donde nosotros tenemos que enfrentar y confrontar circunstancias tan difíciles Puede ser que a través de una enfermedad O puede ser que a través de vicisitudes de la vida Puede ser que a través de luchas, de pruebas Físicamente comenzamos a perder la energía Físicamente comenzamos a perder la fuerza De un momento a otro ya vamos como el hombre nuclear ¿Verdad? Así caminando despacito ¿Verdad? Ya no es aquella fuerza, ya no es aquella energía con la que hacíamos todas las cosas O emocionalmente, emocionalmente de un momento a otro ¡Ay! Todo nos pone a llorar Novela que vemos, novela con la que lloramos Cualquier cosa que nos cuentan, todo nos hace llorar Perdemos la fuerza emocional Perdemos esa fuerza que muchas veces nos mueve, nos motiva a pelear por aquello que hemos creído ¿Y quién no ha perdido la fuerza espiritual? Aquel momento donde ya no tenemos deseos o fuerza para orar O para venir al culto, para venir a la casa del Señor Cuando vamos a ir para la iglesia tenemos que tomarnos del cuello y carcesernos jalados ¿Verdad? Sacados de la casa porque si no que va No venimos Antes teníamos esa energía, esa fuerza, ese deseo, esas ganas La fuerza se agota, la fuerza se pierde, la fuerza se desvanece Pero la buena noticia que tengo para ti es que la fuerza también se puede reponer en Dios Renovar en Dios Y hoy vamos a salir de aquí con nuevas fuerzas por la gloria de Dios A través de la unción y el poder del Espíritu Santo Amén iglesia Puedes bendecir al Rey Aleluya Nos queda mucho por delante todavía Diga conmigo, hay mucho por delante Físicamente para conquistar Emocionalmente para conquistar Espiritualmente para conquistar Les he contado en algunas oportunidades Una de las primeras ilustraciones que yo escuché de un predicador Yo estaba muy recién convertido, imagínate hace más de 40 años el arco iris era en blanco y negro Hace como 40 años yo escuché este mensaje Y nunca, 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 nunca se me olvidó esta ilustración que utilizó el predicador en aquel entonces Él decía que había un grupo de niños que les encantaba irse al final de una colina donde pasaba la línea del tren Y cada vez que el tren venía, ellos en su infantilidad, ellos en su niñez, ellos en su creatividad Como todos los bebitos, como todos los niños, como todos los pequeños A ellos les parecía escuchar que la locomotora cuando venía para subir a aquella colina Venía diciendo, yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo Pero cuando comenzaba a subir e iba a mitad de la colina A ellos les parecía escuchar que la locomotora decía Yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo Ya cuando iba a llegar a la loma de la colina A ellos les parecía escuchar que la locomotora decía Yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo Pero llegaba a la loma de la colina y a la bajada tomaba otra vez velocidad Y a ellos les parecía escuchar que la locomotora decía Yo sabía que podía, yo sabía que podía, yo sabía que podía Iglesia, ¿cuántos creen que pueden? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece Amén Yo sé que tú y yo podemos en Dios Diga, yo puedo en Dios Amén, bendito el nombre del Señor Durante estos servicios estamos hablando, orando, ministrando por milagros Gracias a Dios, hemos visto el respaldo de Dios Hemos visto la mano de Dios Tenemos testimonios extraordinarios de milagros, señales, maravillas, prodigios, proezas Pero hoy habrá una unción extraordinaria No solamente para los que estamos en esta casa Sino también para los que nos a la distancia Nos acompañan por las redes sociales, por la televisión Un toque, una unción, un fuego renovador del Espíritu de Dios Va a llegar donde tú te encuentras Va a tocar tu vida, va a tocar tu alma Va a tocar tu ánimo, va a tocar tu cuerpo Y juntos vamos a ver la fuerza de Dios otra vez en acción Bueno, en primer lugar Hay un milagro de renovación a través de motivación La fuerza, la fuerza ¿Qué podemos esperar en una situación Cuando nuestra fuerza física, emocional o espiritual Se desvanece, se pierde? Cuando vemos, cuando vamos como a la mitad de la colina Yo creo que sí puedo Ay, yo no sé si voy a poder Yo creo que sí puedo ¿Qué sucede cuando ya tu fuerza física no es la misma? Cuando tu fuerza emocional no es la misma Cuando tu fuerza espiritual no es la misma ¿Qué podemos esperar de Dios? Diga conmigo, un milagro Primeramente, un milagro de motivación Un milagro de actitud Definitivamente, el cuadro que nos presenta la Biblia aquí De Caleb Uno de los doce espías que Moisés envió A mirar Canán A mirar la tierra prometida Uno de los doce espías que juntamente con Josué Más diez más Fueron a inspeccionar el territorio que Dios había dicho Ahí fluye leche y miel Esa es la tierra para ustedes Ese es el lugar que yo les doy para que ustedes los conquisten Pero de regreso Solamente Josué y Caleb Solamente ellos dos Vinieron, regresaron a Moisés Con una buena noticia Con ánimo Con motivación Claro Vamos a conquistar Vamos a entrar Hay gigantes Pero ¿Cuál gigante delante de Dios? Y nuestro Dios es mayor que cualquier otro gigante Y venían con ese mensaje Venían con ese positivismo Mientras que los otros diez No podemos No podemos No podemos Los diez venían con una Con un informe Con un reporte totalmente negativo No hombre Claro que hay leche Claro que hay miel Claro ahí se puede hacer un agua dulce riquísima Tremendo Claro que hay bendición Pero también hay gigantes Y esos gigantes nos van a comer vivos No podremos entrar No podremos conquistar esa tierra Habían diez negativos Pero Josué y Caleb Ellos dos Vinieron con un reporte Totalmente Diferente Cuarenta y cinco años Después Cuarenta y cinco años Después A Caleb Como decimos aquí en Costa Rica Le cayó la peseta Se acordó Mira Si Dios me había prometido Que me iba a dar una tierra Extraordinaria Por heredad Precisamente Por haber sido yo Un portador De buena noticia Cuarenta y cinco años después Imagínate Cuarenta y cinco años después Pero él viene con una actitud Diego amigo Actitud El primer milagro Que Dios puede hacer En tu vida Es el milagro De renovar Tu fuerza Motivacional De renovarte Motivacionalmente De nuevo Porque cuando cambia Tu mentalidad Va a cambiar Tu destino También Cuando tu mente Cambia Cuando tu forma De pensar Cambia Tu destino El propósito Que Dios ha definido Para ti Se va a cumplir Se va a cumplir Independientemente Del tiempo Que tenga que pasar Hay gente que dice Pastor Es que Dios me prometió Tal victoria Pero hace meses Hace años Es que el Señor Me prometió Tal conquista Pero yo creo Que ya Dios Se le olvidó Yo tengo una noticia Extraordinaria para ti A Dios Nunca se le olvida Lo que promete Y mejor aún Lo que Dios promete No solo lo recuerda Si no lo cumple Porque Él es Dios Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Cada promesa Que Dios ha soltado Para ti Él la va A cumplir Aleluya Los más grandes sueños De Dios Vienen En los momentos Más difíciles Del hombre Los más grandes Sueños de Dios Vienen En los momentos Más difíciles Del hombre 45 años después Cuando Él tenía 85 años Viene Dios Y le recuerda Y le dice ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Yo te ofrecí Esa tierra Ahora levántate Y conquístala Dios se la dio Pero Él la tenía Que conquistar Cualquiera de nosotros Se hubiera dicho A los 85 años Bueno, primero Nos ponemos La plancha de dientes Y dijimos ¿Ya pa' qué? Acharita Ya hombre Ya yo no estoy Para eso Como cuando un adulto Comienza a pensar Ya yo no estoy Para estudiar Ya yo no estoy Para entrar a la universidad Ya yo no estoy Para iniciar este negocio O cuando un adolescente O un joven Comienza a pensar Es muy temprano Para que yo pueda Conquistar esto Es muy temprano Para que yo Pueda tener un negocio Teniendo 17 años Teniendo 18 años A veces creemos Que es muy temprano O a veces creemos Que es muy tarde Pero en Dios Nunca es temprano Y nunca es tarde Si Dios te ha dado Una promesa Esa promesa Independientemente De tu contexto Él la va a cumplir Él la va a cumplir Él realizará El propósito Que Él ha destinado Para tu vida ¿Puedes creerlo Mi amado? Dale una fuerte alabanza Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Bendito el nombre Del Señor Ahora Cuando cambia Tu mentalidad Cambia tu destino Porque tal vez Tú estás pensando Que ya es muy tarde Para iniciar un proyecto O que ya es muy tarde Para conquistar Esa ciudad O que ya es muy tarde Para lograr Ese éxito Repito Los más grandes sueños De Dios Vienen en los peores Momentos del hombre Pareciera como que Dios Se está burlando Pero no es que Dios Se está burlando Es que Dios Se está diciendo ¿Sabes qué? Yo confío en ti Yo creo en ti Yo sé de lo que tú eres capaz Si yo te estoy pidiendo Que te levantes Y conquistes Si yo te estoy pidiendo Que comiences un proyecto Si yo te estoy pidiendo Que inicies una conquista Si yo te estoy pidiendo Que empieces algo Que creas algo Que produzcas algo No te sientas pequeño Ni te sientas viejo Siéntete un instrumento En mis manos Porque en mis manos Tú todo lo podrás lograr La mano de Dios Sobre ti Te hace más que vencedor Te hace más que triunfador Eso es todo lo que necesitas Saber que Dios está contigo Aleluya Y cuando viene Dios Con esos sueños Esos sueños Te apasionan de nuevo Te apasionan de nuevo Cuando tú tienes una visión La visión La visión es tu destino Pero la pasión Es la fuerza Es el combustible Es lo que te impulsa A lograr llegar al destino Que se llama visión ¿Cuál es la visión Que Dios te ha dado? Ese ministerio ¿Cuál es la visión Que Dios te ha dado? El tener tu casa propia ¿Cuál es la visión Que Dios te ha dado? El levantarte en tu liderazgo ¿Cuál es la visión Que Dios te ha dado? ¿Cuál es la visión? La visión es nuestro destino Pero la pasión Que es lo que muchos han perdido Y eso se llama Pérdida de fuerza emocional La persona desapasionada La persona que no está apasionado por algo La persona que no vive para algo No tiene fuerza emocional Tú tienes que tener una visión Para que esa visión Te apasione Yo no sé Si lo que Dios te ha prometido Para este año Ya lo cumpliste O yo no sé Si ya tuviste La realización De tus sueños O yo no sé Si ya tú estás pensando En lo que viene ¿Qué viene para el próximo año? ¿Qué voy a iniciar El próximo año? ¿Qué voy a emprender El próximo año? ¿Qué voy a realizar El próximo año? ¿Hacia dónde voy El próximo año? Cuando Dios te da Un sueño Cuando Dios te da Una visión Con el sueño Con la visión Dios te va a dar La pasión La fuerza La energía Amén A no pastor Yo no soy para eso A no pastor Ya pasó mi tiempo A no pastor Yo estoy muy pequeño Estoy muy joven Soy apenas un muchacho A no pastor Es muy temprano Para hacerlo O ya me escogió Muy tarde Para hacerlo Nunca es temprano Nunca es tarde Si Dios está contigo Todo lo que tú emprendas Será prosperado Todo, todo, todo Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Amén Aleluya El versículo 11 De ese capítulo 14 De Josué dice Todavía estoy tan fuerte Como el día Que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza Para la guerra Y para salir Y para entrar ¿Tú crees que estaba Hablando físicamente? Yo creo en esos milagros Creo que Dios puede darle fuerza Pero ahí estaba hablando Más que todo de ánimo De actitud La convicción que yo tenía Hace 45 años atrás El anhelo La pasión que me movía 45 años atrás Es la que tengo ahora Es la que tengo ahora Iglesia quizás Solo que tú necesitas Un toque poderoso De la mano de Dios Que te vuelva a encender Que te vuelva a apasionar Nunca un hijo Una hija de Dios Puede dejar por vencidos Los sueños Los sueños de Dios No tienen fecha de vencimiento Los sueños de Dios No tienen fecha de vencimiento Los sueños de Dios Se cumplirán Y tú tendrás Y tú tendrás La fuerza El ánimo La motivación Para conquistarlo Si tú te atreves A hacerlo Si le dices Dios Dame el ánimo Dame la motivación Dios y tú Siempre serán mayoría Puedes bendecir el nombre Del rey Aleluya Que bueno es Dios Que bueno es Dios Que bueno es Dios Que bueno es Dios El capítulo 14 Versículo 10 Dice Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como él dijo 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba por el desierto Y ahora aquí Hoy soy de edad De 85 años Pero si nos vamos Al capítulo 15 Versículo 13 y 14 Dice Masa Caleb Hijo de Jefone Dio su parte Entre los hijos De Judá Conforme al mandamiento De Jehová A Josué La ciudad de Kiriat Arba Padre de Anak Que es Hebrón Y Caleb Echó de allí A los tres hijos De Anak A Cezal A Imán Y Talmal Hijos De Anak Dios le dio la tierra Pero él la tuvo Que conquistar Dios te da las promesas Pero tú las tienes Que conquistar Por eso necesitas Fuerza Emocional Por eso necesitas Actitud Por eso necesitas Ánimo Por eso necesitas Este tipo de Fuerza No tanto de Habilidad Sino de Mentalidad Porque mucha gente Dice Bueno es que yo no Tengo las habilidades Sabes que Habilidad No es tan importante Como mentalidad Porque todo lo que tú Decidas en tu mente Todo lo que tú Te convenzas Que puedes lograr Lo vas a lograr Porque al final El que da la habilidad Es el Dios Que cambió Tu mentalidad Lo vas a lograr Mayor Es Dios Que está en ti Que el que está En el mundo Levanten un aplauso Bien fuerte al rey Por favor Aleluya Dios mismo Reconoció La fuerza Mental La fuerza Motivacional Que había En Caleb En el libro De números Capítulo 14 Es donde se relata Esa incursión De espionaje De los 12 Hombres Que Moisés Había mandado Y en el capítulo 14 del libro De números El versículo 24 Dios está Hablando Y dice Pero a mi siervo Caleb Por cuanto Hubo en él Otro espíritu Diga Otro espíritu Y decidió Diga Decidir Y decidió Ir En pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión La nueva versión Internacional Dice A mi siervo Caleb Que ha mostrado Una actitud Diferente Que ha mostrado Una actitud Diferente Hoy vivimos En una sociedad Derrotada Fracasada Frustrada Hoy vivimos En la sociedad Del no se puede No lo voy a lograr El que nació Para maceta Del corredor No pasa Y quedan Con esa unción De maceta Toda la vida Hoy vivimos En una sociedad Que no quiere Emprender Que no quiere Caminar Que no quiere Arriesgar Hoy vivimos En una sociedad Que aún Desde los adolescentes Desde los jóvenes Ya vienen Flaqueando Ya vienen Sin sueños Y uno les pregunta ¿Cuál es tu plan De vida? Yo no sé ¿Y qué piensas hacer? Aquí estoy ¿Y cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus sueños? Seguir vivo Sobrevivir Irla pasando Ir caminando No mi amado Si alguien Tiene derecho A soñar Y que esos sueños Se hagan realidad Somos los hijos de Dios Somos aquellos Que hemos creído En el Dios eterno Y todopoderoso Amén Aleluya Pero ¿Qué fue lo que le dijo Caleb A Josué? 45 años Después ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo ¿Sabes Josué? Yo vi mi reporte Según Lo que sentí En mi corazón No Según lo que vio Porque él vio Los mismos gigantes De los otros diez Él vio Las mismas Imposibilidades De los otros diez Él vio Los mismos obstáculos De los otros diez Pero él dijo Yo no di mi reporte En base a lo que di Yo di mi reporte En base a lo que sentí Un hombre De ánimo De motivación ¿Cómo está tu motivación En este momento? ¿Cómo piensas Entrar A un año nuevo? Ay no puede ser Otro año Otro año Que terrible Que barbaridad Que nos deparará El próximo año Que vendrá El próximo año Que esperaremos Del próximo año ¿Cómo que qué vendrá? ¿Cómo que qué esperaremos? Viene lo mejor Lo que no has visto Lo vamos a ver Lo que no has conquistado Lo vamos a conquistar Lo que no has logrado Lo vamos a lograr Dale más fuerte ese aplauso Al rey por favor Aleluya En Hebreos capítulo 11 Versículo 34 Ahí se describe Lo que se llama Los héroes De la fe Una lista de hombres Y mujeres Que hicieron cosas Extraordinarias Por Dios Y para Dios Se le llama Los héroes De la fe Y dice la palabra Que todavía Se tienen que añadir Por ahí Muchos nombres Y yo estoy seguro Que el tuyo Y el mío Por ahí Se añadirán Pero hay algo Interesante Un común denominador En toda esta lista De lo que se llama Hebreos 11 Los héroes de la fe Y el común denominador Lo hallamos En el versículo 34 De Hebreos 11 Que dice que Ellos Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerzas De debilidad Sacaron Fuerzas De debilidad Mi amado La fuerza Está en ti La fuerza Está en ti Que la fuerza Te acompaña No, no Lo que necesitas Está en ti Amén Lo que necesitas Está en ti Está en ti Está en ti Y hoy Dios te va a renovar Fuerza A través de sueños A través de retos A través de desafíos Vas a salir Vas a salir de aquí Soñando Con cosas Con las que Nunca había soñado Porque vas a estar seguro Que en Dios Todo lo vamos a lograr Dale el mejor aplauso Que pueda darle Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Aleluya Por eso lo importante No es cuando comiences Sino que cumplas Tu destino Lo importante No es cuando arrancas Cuando comienzas Sino que llegues A tu destino Caleb Esperó 45 Años Pero él no dijo Estoy perdiendo El tiempo Estoy malgastando El tiempo Se me está Cayendo la vida Estoy perdiendo La oportunidad La Biblia dice Que todo tiene su tiempo Amén La Biblia dice Que todo tiene su tiempo Si tú te sientes Muy joven O sientes Que ya Ha pasado Tu tiempo Eso no es Lo importante Lo importante Es que hay un tiempo Para que tú Retomes Para que tú Recibas Un nuevo Hálito de vida Un nuevo Soplo de Dios Una nueva Fuerza Emocional Porque lo importante No es cuando Tú comiences O que voy a estar Muy viejo O que voy a estar Muy pequeño Todavía O que ya se me pasó El tiempo Lo importante No es cuando Comiences Lo importante Es que logres Tus conquistas Él comenzó A los 85 años No lo hizo A los 40 Cuando Dios Le dio la palabra Es que tengo Una palabra Por eso Hay mucha gente Que echa Perder las bendiciones De Dios Echa Perder las promesas De Dios Porque en lugar De aceleración Practican Precipitación Porque no tienen Paciencia Ni para pedir Paciencia Si Señor Dame paciencia Pero dámela ya Por favor Así hay mucha gente Mucha gente No, no, no No vive En lo que es La aceleración De nuestros tiempos Sino la precipitación De nuestras emociones Echan a perder Las cosas A los 40 años Caleb tenía Una palabra Una palabra De Dios Amén Y se esperó 45 años más Para que Esa palabra De Dios Tuviese su tiempo De cumplimiento Por eso A los 45 años Llega Y le dice Señor Josué ¿Te acordás Que tú y yo Éramos el dúo dinámico? ¿Te acordás Que éramos Como Batman Y Robin? ¿Te acordás Que éramos De verdad Aquellos Hombres de fe? Eso fue Hace 45 años Atrás Ahora Ahora Es el tiempo Para ir a conquistar Y Josué No le dijo Ay Estás chochando Ya de viejito ¿Cómo se te ocurre? Si más bien Estoy buscando Una casita De retiro Muy linda Para ti Estoy buscando Un lugar Donde 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 No te den Calambres Donde Donde Te traten Muy bien Donde te hagan Puré Camote Sopita De cabeza De pescado No Josué le dijo De verdad Ok Y dijo Vamos Vamos Y le dio La bendición Hasta que tuvo La bendición De Josué Él comenzó Su trabajo Hasta que tuvo La bendición Del hombre De Dios Sin la bendición Del hombre De Dios Echas a perder Cualquier cosa No se trata Cuando comienzas Se trata Que lo vas A conquistar En el tiempo De Dios Porque todo Tiene su tiempo Así que Dios Hoy te va a dar Ánimo Te va a dar Fuerza Te va a dar Energía No es muy temprano Ni es muy tarde Estás en el tiempo De Dios Anímate Motívate Porque de que Viene lo mejor Viene lo mejor Amén Dale más fuerte Ese aplauso al rey Por favor Aleluya Dios hará milagros De motivación En segundo lugar Dios hará milagros De vivificación Fuerza motivacional Como Caleb Fuerza De vivificación De dar vida A lo que está muerto Romanos capítulo 8 Versículo 11 El libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Dice así 8 11 Y si el Espíritu Con mayúscula Espíritu Santo ¿Cuántos tienen El Espíritu Santo? Todos lo tenemos Hablen lenguas O no hablen lenguas Todos tenemos Al Espíritu Santo Dice Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús O sea El Espíritu Santo Vivificará Diga vivificar También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros Hablen dos direcciones Número uno Que es por el poder Del Espíritu Santo Que vamos a Resucitar De entre los muertos Cuando Cristo venga Si es que Hemos pateado El balde En ese momento Cuando Cristo viene Y estamos ahí Dice que los muertos En Cristo Resucitarán primero Amén Pero también La otra acepción Que hace Vivificar Vuestros cuerpos No solamente Habla del momento De la resurrección De los creyentes Habla de Vivificar De volver Vida A órganos A tejidos A músculos A cuerpos Que ya tú Que ya tú Das por muerto En Dios Nada está muerto En Dios Todo recibe vida Nueva vida Amén Nueva vida Vivificar 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 Fue el Espíritu Santo El que vino Y explosionó Sobre Jesús Ahí En la tumba Dice la Biblia Que estaba Jesús En el sepulcro Estaba en la tumba ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Que se habla De que Ese manto De Jesús Quedó Ahí Con la imagen Del Señor ¿Por qué se cree eso? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de eso? ¿Por qué se dice eso? Porque algo Sobrenatural Tiene que haber Pasado ahí No fue cualquier Poder El que vino No fueron los ángeles Los que vinieron A resucitar A Jesús Los ángeles Estaban Cuidando El sepulcro Vacío Para darle La noticia Buena noticia A las mujeres Que llegaron El primer día De la semana Para traer perfume Y traer Las hierbas Aromáticas Como se acostumbraba En aquel entonces Jesús En la tumba Fue visitado Por el Espíritu Santo Y Algo sucedió Ahí Algo sucedió Ahí Donde está El Espíritu De Dios Hay vida Hay poder Hay fuego Hay resurrección Hoy Tú De órganos Muertos Órganos Que ya estaban Inertes Órganos Que ya creían Que no iban A funcionar Hoy El Espíritu De Dios Los va a poner De nuevo A funcionar Fuerza Fuerza Vivificadora Oh dale más fuertes Aplausos Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Estaba contando Estaba contando En la primera de las series Sobre modelos de oración Que damos entre semana Las noches de los martes Quise compartir con ustedes Parte del testimonio de sanidad Que yo experimenté Hace ocho años atrás Que estaba De verdad Como muerto Mi familia Es testigo De que estaba Como muerto No podía caminar Tres pasos Me tenían que llevar Alzado A las citas médicas Estuve acostado En una cama Por seis meses Viendo pa'l techo Muchos de ustedes Escucharon ese testimonio Y de hecho Creo que está En nuestra página ¿Verdad? Se subió A la página Ahí está El testimonio De la resurrección De su pastor Yo no podía caminar Tres metros Era un cansancio Una fatiga Yo perdí totalmente Perdí la fuerza muscular Perdí la fuerza muscular A mí me tuvieron que enseñar A caminar de nuevo Tuve que recibir terapia Para poder recobrar La fuerza muscular Claro se les fue la mano Porque ahora con estos cuadritos Y esto ¿Verdad? Pero en aquel entonces Mis piernas No me soportaban Mis piernas No me soportaban Yo no podía No tenía fuerza física Todo esto vino Por un montón De circunstancias Y problemas Que muchos de ustedes Ya conocen O si no Pues métanse a la página Y escucharán El testimonio Pero yo tuve problemas Muy serios Que me provocó esto Y me echó a perder La tiroides Usted sabe que es una glándula Que controla absolutamente todo En el cuerpo humano Y la tiroides Es irrecuperable La persona tiene que tomar Medicamento Para poder Generar La energía La fuerza Que emana De la tiroides Hace Unos Que Mes y medio Dos meses atrás Me le guindé Me le apunté A un grupo de Hermanos Que van a hacer senderismo Y para mí Fue un reto Y un testimonio Extraordinario El que después De no poder Caminar Tres metros Ahora andaba Entre montañas Entre ríos No entre ríos Entre ríos Subiendo montañas Senderos Caminando más De diez Doce kilómetros Tres horas En medio de la montaña Y llegué Donde El doctor Que me ha estado Dando seguimiento Y le cuento ¿Sabe qué doctor? Fíjese que dice esto No puede ser De verdad Sí Y me envió Unos exámenes más Y resulta Que cuando él Revisó los exámenes Estamos hablando Hace mes y medio Atrás Dos meses Él dijo No puede ser Él es una persona No creyente Pero respeta Hablamos Conversamos De Dios De las cosas Del Señor Tuvo una experiencia Muy terrible Entonces él No quería nada Con las cosas De Dios A través de esto Pues hemos estado Hablando Y él es una persona Muy abierta Ahora Pero él dice Yo soy muy escéptico Yo soy muy escéptico Totalmente escéptico Y viendo los exámenes Decía Es que esto no puede ser Dice Pastor Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Qué no puede ser? Le dije yo Me dice Su tiroides Ha vuelto A funcionar Y eso no puede ser Me quitó El medicamento Para la tiroides Que era El que sustituía Lo que da la fuerza La energía Para la tiroides Nunca dejen De tomar Sus medicamentos Si no es Por prescripción Médica A veces tratamos De dar unos Disque pasos De fe Ya no me tomo esto Como el hermanito Que llegó a orar Por aquel que estaba Lleno de tubos En el hospital Y le dijo Quítenle ese tubo Quítenle en esa vía Quítenle en esto Quítenle en lo otro Y al día siguiente Se murió A veces creemos En ese tipo de fe No Hay que ser muy Prudente Yo creo en los milagros Creo que creo Que creo en los milagros Pero en esta iglesia Jamás Nunca Ninguno de nuestros pastores Que son hombres Y mujeres responsables Le vamos a decir Deje tomarse eso Ya no se tome esa pastilla Ya déjese jarabe Ya no se tome aquí Ya no se tome Jamás Lo vamos a hacer Sería una irresponsabilidad Pero usted se hace Los exámenes Y los exámenes Le van a decir ¿Sabe qué? Qué raro Ya no necesita eso Y el doctor me decía Es que no puede ser 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 Que vivifica el cuerpo mortal Y vivificará También Los cuerpos Oh Dale un aplauso Más fuerte al Señor Por favor Aleluya Vivificar Significa Volver a la vida Aquello que estaba muerto Volver a la vida Aquello que estaba muerto Amén Volver a la vida Aquello que estaba muerto Si tú crees Que ya no podías Poder Volver a tener bebés Cuídese Después de este culto Tome precauciones Porque aquí Todo va a vivificarse Nueva fuerza Amén Dice la Biblia En Deuteronomio Capítulo 34 Versículo 7 Deuteronomio 34 7 Era Moisés De edad De 120 Años Cuando murió Sus ojos Nunca Se oscurecieron Ni perdió Su vigor No perdió Su vigor Vitalidad Vida Vida Volver a tener Vida En aquello Que se daba Por muerto Vigor Significa Fuerza O energía Interior De un ser vivo Vigor Significa Fuerza O energía Interior De un ser vivo Lo que no funciona Hoy te va a funcionar Hoy te va a funcionar Para Dios no era imposible El vivificará Nota que dice Vuestros cuerpos Mortales No es cuando estemos en el cielo Ay cuando estemos en el cielo No habrá dolor Cuando estemos en el cielo No habrá enfermedad Cuando estemos en el cielo No habrá Ninguna dolencia No, no, no Aquí en la tierra Porque dice Vivificará Vuestros cuerpos Mortales ¿Cuáles son los cuerpos mortales? Ahora Aquí Este cuerpo miserable Muerto de hambre Este es el cuerpo mortal El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vivificará Esta cosa tan bella Dice la Biblia Isaías 58 11 Isaías 58 11 Jehová Jehová Te pastoreará Siempre En la sequía Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Dará vigor A tus huesos Habla de huesos Amén Esa huesera suya Dará vitalidad Dará vida Dará vigor A tus huesos Dará vigor A tus huesos Y para que no le falte Hebreos 11 11 Por la fe También la misma Sara Siendo estéril ¿Ve lo que les decía? Recibió fuerza Para concebir No fue por obra y gracia Del Espíritu Santo Fue por obra y gracia De Abraham Y de ella De hecho Cuando ella recibió La noticia Dice la Biblia Dice la Biblia Que cuando ella recibió La noticia De que iba a ser mamá Teniendo 75 años De edad ya Y siendo estéril ¿Sabe lo primero Que preguntó? A esta edad Yo tendré deleite No dijo Gloria a Dios Voy a tener un hijo No dijo Lo voy a disfrutar Que voy a sentir Eso dice la Biblia A esta edad Yo tendré deleite Si mamita Deleite Y bebito Recibió fuerza Para concebir Dale un aplauso Al Señor Por favor Aleluya Oh bendito El nombre Del Señor Milagro De motivación Dios te va a dar Fuerza Emocional Dios te va a dar Fuerza Física Vivificará Vuestro cuerpo mortal Lo que estaba muerto Va a recibir Vida Y milagro De renovación De tu fuerza Isaías capítulo 40 Versículo 27 Isaías capítulo 40 El versículo 27 40 27 De Isaías Dice ¿Por qué dices Jacob Y hablas tú Israel? Mi camino está escondido De Jehová Y de mi Dios Pasó mi juicio ¿No has sabido? No has oído que el Dios eterno Es Jehová El que creó los confines De la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Su entendimiento No hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Pastor es que ya no, no, no Es que ya yo no tengo fuerza Para lograrlo Es que ya yo no tengo ánimo Es que ya yo no tengo vida Es que ya no, no, no Es que no tengo nada Nada, nada De fuerza Tú eres el candidato Dice Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Al que no tiene ningunas Al trencito que está en la cima Yo creo que sí puedo Y de aquí te vas a ir diciendo Yo sabía que podía 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 ¿Lo crees mi amado? Él da fuerzas Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene ningunas Luego dice Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no Se fatigarán Amén iglesia Eso me habla De recibir Nueva fuerza Nueva fuerza Cuando dice Nuevas fuerzas A lo que se refiere Es A otro tipo De fuerza Fuerza Sobrenatural Fuerza Sobrenatural No es que Se te va a subir La adrenalina Es que Dios Va a venir Con nueva fuerza Otro tipo De fuerza Él renovará Tus fuerzas Renovar Fuerzas Es dar Otro tipo De fuerza Un tipo De fuerza Sobrenatural Que antes Tú y yo No habíamos Experimentado Salmo 92 10 Dice Pero tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo Seré un Jigo Con aceite Fresco Aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo Aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo Ay Búfalos Y búfalas Amén Aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo Seré un Jigo Con aceite Fresco Es que esto es una obra Eminentemente Sobrenatural Viene bajo la unción Del Espíritu Santo Amén Por eso estamos hablando De esto en este Servicio de milagros Porque no es natural Es sobrenatural Es sobrenatural El Espíritu de Dios Va a venir sobre ti La unción del Espíritu Santo Va a caer sobre ti Y vas a comenzar A recuperar fuerza A recibir fuerza Una fuerza sobrenatural Sea en tu ánimo Sea en tu motivación Sea en partes De tu cuerpo Que estaban dadas Como muertas O sea porque Necesitas renovar Otro tipo de fuerza Porque ya sientes Que no puedes Que no puedes La unción Del Espíritu de Dios Es la que lo va a hacer Porque de toda forma Fue el Espíritu de Dios El que levantó a Jesús De entre los muertos Aleluya 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 Habla de recibir Nueva fuerza Más allá De lo natural Y habla De regresar Al estado Original Renovar Significa Rejuvenecer Amén Rejuvenecer Dios te va A rejuvenecer Ay pastor Gloria a Dios Porque me iba a hacer Un tratamiento de botox Que me costaba carísimo Yo no sé Si Dios hace Esos trabajitos Pero Él te va A rejuvenecer El Salmo Capítulo 103 Salmo Capítulo 103 Rejuvenecer Renovar Significa Restaurar Volver al estado Original Salmo 103 Versículo 5 Dice Él es el que Sacia de bien Tu boca De modo que Te rejuvenezcas Como el águila La Biblia De Jerusalén La Biblia Que utiliza La iglesia Católica En su generalidad Dice El que colma De bien Estos años Para que tu Juventud Se renueve Como el águila Para que tu Juventud Se renueve Como el águila Yo sé que muchos De los que estamos Aquí Muchos de Nosotros Decimos Ay Cuando yo tenía 15 Ay Cuando yo tenía 18 Hoy lo vas a Poder decir Vas a salir De 15 Vas a salir De 18 Amén Él es el que Te va A rejuvenecer Dice Para que tu Juventud Se renueve Como el águila Rejuvenecer Me habla De iniciar Una nueva Temporada A veces Es importante O perdón A veces Es necesario Pasar por un periodo De debilidad Física Espiritual Emocional Para poder ver La mano de Dios Trabajando Para poder Experimentar A Dios Haciendo las cosas Como Él Las quiere hacer Yo quiero presentarles Un video Que hace Algunos Meses O tiempos Atrás Les compartí Acerca del proceso De rejuvenecimiento Del águila Y el propósito De este Así que pongamos Atención Por favor A esto El águila Es el ave De mayor longevidad De su especie Llega a vivir 70 años Pero para llegar A esa edad Cuando tiene Aproximadamente 40 años Deberá tomar Una seria Y difícil Decisión Renovarse A los 40 años Sus uñas Se vuelven blandas Y es incapaz De cazar A sus presas Para alimentarse Su pico largo Y puntiagudo Se curva Apuntando Contra su pecho Y no puede Comer bien Sus alas Se vuelven pesadas Y con sus plumas Tan gruesas Volar Se le hace Muy difícil En ese momento De su vida El águila Tiene solamente Dos alternativas Dejarse morir O enfrentar Un doloroso Proceso De renovación Que puede durar Hasta 150 días Este proceso Consiste en quedarse En un nido A un lado De una gran montaña Y golpear Su pico En la pared Hasta conseguir Arrancarlo Luego Se queda esperando Que le vuelva A crecer Y con él Arrancará Una a una Las uñas De sus talones Cuando los nuevos Talones Comiencen a crecerle Comenzará A arrancarse Las viejas plumas Aproximadamente Tras un proceso De cinco meses El águila Totalmente renovada Será capaz De iniciar Un vuelo Que le dará 30 años Más de vida Recuerda Cuando te encuentres Débil Agotado Desanimado Es aconsejable Renovarte Y adquirir Ese nuevo entendimiento Que te permitirá Contemplar La vida De otra manera Jesús te dice No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Él es el que sacia De bien tu boca De modo Que te rejuvenezcas Como el águila ¿A dónde están Esas águilas En este lugar? Da un aplauso Bien fuerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a ponernos De pie Por favor Yo quiero pedir Al equipo De administración Que vengan Aquí al altar Y mientras Vienen al altar Tú Decídete A salir de aquí Con nueva fuerza ¿Cuál es la nueva fuerza Que necesitas? Actitud Ánimo Motivación Porque te sientes Desanimado Desmotivado ¿Cuál es la fuerza Que necesitas? Órganos Tejidos Músculos Articulaciones Que no te están funcionando La vida de Dios Va a venir sobre ti ¿Cuál es la fuerza Que necesitas? Rejuvenecerte Y cuando la Biblia Habla de rejuvenecer Habla de una nueva oportunidad El águila Cuando cree Que ya no sirve Cuando cree Que se le acabó Su ciclo Cuando cree Que se acabó Todo Cuando cree Que se terminó Todo Se va 150 días Dura Altyazı M.K.